Se acabó, se acabó, el mundial de nuestras vidas se acabó y ha sido bonito, ha sido intenso, ha sido épico, quizás sería la palabra para definir este campeonato Pero todo lo bueno llega a su fin y este mundial de Fórmula 1 2021 se ha acabado En Abu Dhabi, nunca es el sitio que queremos que acabe Abu Dhabi, pero hay que decir que es probablemente la carrera más épica y más bonita que se ha vivido en este tributo Desde que se fundó, por hablar un pelín de cosas que no le importan a nadie, me ha gustado la remodelación de circuito, creo que fue un acierto Eliminar esas chicas lentas del sector 1 y del sector 2 y medio, 3, me gusta bastante, la verdad, las dos horquillas como han podido dar juego en la carrera No sé si necesariamente han provocado más adelantamientos que otros años, pero desde luego sí era más bonito de ver Visualmente era un circuito mucho más atractivo de ver y me alegro de los cambios producidos por esta gente tan apasionada del motor de deporte Como la gente de Oriente Medio La carrera, la carrera, vamos por partes, por partes porque soy incapaz de analizar esta carrera, me está costando mucho, ¿vale? Desde lo que es la propia carrera, ¿vale? Quiero decir, la carrera tú la extrapolas fuera del contexto del campeonato Y te sigue quedando una muy buena carrera, pero es imposible no pensar en lo... es que he dicho épico ya dos veces, no lo puedo decir tres veces ¿Puedo decirlo tres veces? Puedo decirlo tres veces Lo épico que ha sido el desenlace del campeonato es de guión de Hollywood, de guión de Hollywood, además un poco marronero O sea, es de guión de Hollywood hasta malillo, si me apuras, porque cuesta creerlo, ¿no? Imagínate que hacen una película de una temporada de una categoría que no se llame Fórmula 1 porque está cogida la licencia Pero que se llame Férmulas Primera Edición Y te hacen un guión en el que después de 22 carreras Llegan los dos pilotos candidatos al Mundial Empatados a puntos, uno la leyenda con 7 mundiales, otro el rookie entre 1500 comillas, ¿no? Pero un hombre que nunca había ganado un Mundial Que no tiene nada que ver con el concepto de rookie, lo sé En la última carrera empatados a puntos Y se decide en la última vuelta de esa última carrera Eso como guión de Hollywood te lo coge un encorbatado Esto no se lo cree nadie, esto es muy falso, métele algún concepto real Pues ha pasado, ha pasado en la vida real Y es un Mundial, y empiezo por aquí Que creo, o sea, creo que no vamos a volver a vivir un Mundial como este Creo que este es el Mundial de nuestras vidas Es un poco quizá pretencioso esta afirmación Pero me parece que no vamos a volver a vivir un campeonato del mundo Con un desenlace como este Creo que es imposible La única manera de mejorar esto Es que en lugar de dos pilotos llegaran más de dos Tres, cuatro, al final del Mundial de esta manera, ¿no? Pero ahora mismo me cuesta imaginarme eso Puede pasar, pero me cuesta imaginármelo Es increíble como una temporada en la que han pasado tantas cosas Todo se decidió en la última vuelta Pero, para llegar a esa última vuelta Había que pasar por varias, varias cositas extra Tampoco quiero olvidarme de Kimi Raikkonen En su última carrera en la Fórmula 1 Con una despedida muy agredulce La verdad, no mola ver despedirse a una leyenda así de la Fórmula 1 Ya pasó con Jenson Button, ¿no? Que tuvo un abandono y se retiró igual por una ruptura del coche Porque pilló un pillano un poco fuerte y tal Aquí Kimi Raikkonen parece que tuvo un problema con los discos de frenos Bueno, el caso de Button es peor Porque Button luego hizo una carrera en 2017 en Mónaco Y se retiró llevándose por delante a Pascal Berlein O sea que, la verdad, la retirada de Jenson Button es imposible Que sea peor, o sea, son dos maniobras Cada una peor que la anterior, ¿no? Bueno, la de Abu David en 2016 no tuvo culpa Pero la de Mónaco en 2017, sí La verdad que no midió mi panel Jenson Pero, la pena que Kimi Raikkonen pues es triste, ¿no? Y da pena, ¿no? Que una leyenda se haya ido en un año tan gris, ¿no? Porque, mejor de decirlo Pero igual es la peor temporada que recuerdo de Kimi Raikkonen en Fórmula 1 A nivel de conducción individual ha tenido fallos inexplicables Algunas maniobras con Sebastian Vettel La de Arabia Saudí, la de Austria No ha estado al nivel que todos esperábamos Ha perdido en clasificación con Giovinazzi Que es una cosa que, en fin Que también se va Giovinazzi, por cierto Creo que ni en Alfa Romeo se han acordado Pero también se va Giovinazzi Me da penilla que un piloto se vaya así No una leyenda como Kimi Raikkonen Que eso es indiscutible, se vaya así Porque soy de los que piensa que A un piloto hay que juzgarle por su trayectoria completa Pero está claro que si nos quedamos con el buen Kimi Raikkonen Con el gran Kimi Raikkonen de los años 2003 Del año 2007 Del año 2012 incluso, ¿no? Ese Kimi Raikkonen está a la altura de los mejores pilotos de la década En el cómputo global de los últimos 20 años Creo que ha habido demasiados años malos Pero eso no quitará que una leyenda es una leyenda, ¿no? Las victorias no se las va a quitar nadie Las poles no se las va a quitar nadie Y el campeonato del mundo de 2007 tampoco Así que echaremos de menos a Kimi También por su personalidad excéntrica, por supuesto Pero le echaremos de menos Y con él se va parte de mi infancia Siempre digo que cuando yo empecé a ver Fórmula 1 De los que estaban cuando yo empecé Queda solo Fernando Alonso A día de hoy Antes estaba Kimi Raikkonen, antes estaba Felipe Massa Había unos cuantos Estaba Jenson Button Pero cuando se fueron retirando Pues me fui quedando solo, ¿no? Y ahora me queda solo Fernando Alonso Y el día que se tire Fernando Alonso Pues era extraño para mí, ¿no? Porque habré visto a todos los pilotos debutar Plenamente consciente de ello, ¿no? Porque nos tenemos que ir ya a Lewis Hamilton en 2007 O a Sebastian Vettel Para empezar esa nueva tanda, ¿no? De pilotos que yo recuerdo Pero ya es diferente Porque yo me acuerdo perfectamente cuando debutó Hamilton Que dije, pero bueno ¿Y ese chico quién es? ¿Y por qué sube McLaren a ese muchacho En lugar de mantener a de la rosa Que seguramente lo vaya a hacer mejor? Bueno, no soy un buen futurologo, ¿vale? No, es verdad que a mí El tema de precio y el futuro Ya lo habéis visto con la porra, Alfonso Mulera Igual mi especialidad No, no es Pero os juro que esto yo lo dije O sea, esto es Juan Alfonso de 94, 2007 De 12, 13 años Dijo totalmente en serio Sentado comiendo en su casa con su padre Le dijo Papayo, ¿esto de qué? Quiten a Pedro de la Rosa Para subir a este muchacho Que nadie sabe quién es No lo veo, ¿eh? Y estaba toda España de acuerdo en ese momento Luego Ojo Que igual Pedro se hubiera merecido una oportunidad Que el hombre lo hizo bien en 2006 y tal Cuando tuvo la esa Pero es verdad que Luis Hamilton Igual su carrera deportiva Mal, mal, mal No lo ha hecho Eso, eso es Es cierto Eh, por lo demás Eh, joder Es que hay que recurrir Lo decusas O sea, nada me gusta más a mí Y esto, creo que soy la única persona Que lo hace en internet Pero nada me gusta más a mí Que recordar algo Que he predecido mal Y decir Coño, qué guapo Me equivoqué, ¿no? Y ahora como Como, no sé, ¿no? Darte cuenta de que A veces no siempre tienes razón A mí eso me gusta No sé, debo ser una persona extraña Eh, pero bueno Que Luis Hamilton Que iba a conseguir su octavo mundial En esta carrera, ¿vale? Y al final, pues casi no Ahí me caches, ¿no? Como diría Como diría Eh, Ice casi Como diría Chenó Es un buen tuit Un gran tuit Eh, porque estaba Max Verstappen Y porque estaba Red Bull Y porque No nos vamos a engañar A veces hay que tener La suerte del campeón E igual que Hamilton Tuvo la suerte del campeón En el año 2008 Eh, con el duelo Con Felipe Massa Y aquel Que le ha pasado a Glock Pues esta vez La suerte Le ha quitado Ese mundial, ¿no? Entre comillas Se la ha devuelto En cierta manera Que no, no No quiero decirlo como que Como el karma, ¿no? Porque parece que estamos Como si Hamilton hubiera hecho algo malo, ¿no? Y no, simplemente es suerte, ¿no? Pero la suerte Ahí le sonrió Aquí no, ¿vale? Aquí le sonrió a Verstappen Con ese safety car A falta de seis vueltas De Nicola Latifi Que dio la vuelta Por completo Una carrera que por el ritmo Tanto de Mercedes Como de Hamilton Verstappen no era rival Y recordemos que aquí Era quien quedara por delante Ganaba el campeonato No tenía rival Aquí el Luis Hamilton Era Era Cuando tienes un coche Que es dos o tres décimas Por vuelta más rápido Que tu rival Con el compuesto que sea Porque no había compuesto Que fuera Verstappen más rápido Ni en el primer stint Verstappen con blandos Y Hamilton con medios Era capaz Verstappen De adelantarle De acercarse bien, ¿no? En ese momento te das cuenta Que la carrera está perdida, ¿no? Y que salvo un giro de guión Un giro de suerte Que eso pasa en la Fórmula 1 No había opción de hacer nada Vamos a empezar a hablar Un poquito por orden cronológico De eventos que pasaban en la carrera Luego hablaremos de más pilotos Quiero hablar también de Carlos Sainz De su podio De su quinto puesto del campeonato Luego hablamos también Pero lo más importante Yo creo que estamos todos de acuerdo En que es el mundial de adelantamientos Donde Sebastián Vettel Se lo levantó otra vez a Fernando No podés ser hombre, Sebastián ¿Quieres dejarnos ganar algo en Abu Dhabi? Sebastián, por favor Por el amor de Dios Ya está bien, Sebastián Vettel Son muchos años, ¿eh? Con esto No, estoy pasando muy mal No, eh Me hizo mucha gracia pensar En el mundial de adelantamientos Luego lo vimos en directo en Twitch No me acordaba del resultado Y nos ganó Sebastián Vettel Pero en el campeonato Es la primera vez Este dato es súper curioso Súper dañino Es la primera vez desde 2008 Que Fernando Alonso Queda delante de Sebastián Vettel En el mundial Esto gravísimo, ¿eh? También es verdad Que ha competido con McLaren Durante muchos años, ¿no? Que hay que decir En fin, no ayuda Pero, pero esto Esto jode Súper un dato de esto Que dices, hostia Que es regular Eh, no Eso, Sebastián Vettel Campeón del mundo de adelantamientos Muy bien No sabemos el premio Él dijo que se iban a ser Mil ¿Qué dijo? Mil golosinas O algo así, no me acuerdo Una tontería, ¿no? Para reírse del premio Porque el premio es una auténtica broma Pero bueno Es verdad Que Dolonso es el segundo No pasa nada El 2 es 2 veces 1 O sea que es mucho mejor Claramente Fernando Alonso es ganador De este trofeo Pero El mundial El mundial, el mundial La carrera ¿Vale? Vamos por orden Chronologic Chronologic order Como dirían mis panas Los británicos Que estamos contentos estos días Verstappen Salía con blandos ¿Vale? Con neumático blando Eh... Palomas nuevos Os lo explico rápido Si tú tienes un neumático blando A priori Pues se va a desgastar antes Pero va a ser más rápido Digamos que esta es la explicación Más rápida y sencilla posible Entonces Verstappen Al menos para la salida Debería tener más agarre Que Luis Hamilton Y curiosamente Donde Verstappen Pierde la posición de la salida Y es una de las claves De la carrera Porque quién sabe Lo que hubiera pasado Si Verstappen Se hubiera mantenido Primero la primera vuelta A pesar de tener un coche más lento Eh... Bueno Hubiera pasado seguramente Un accidente Porque estos dos No saben casi adelantarse Aunque la última vuelta Estuvo bien Pero bueno Verstappen arranca Muy mal Muy mal Y justamente en esos primeros metros Donde la goma Te debería dar la ventaja Y todos pensábamos Que Hamilton iba a sufrir Porque salía con medios Rodeados de neumáticos blandos Bueno Hamilton le gana la posición Antes de la primera curva En una frena De las más cortas Del campeonato Yo creo que la La distancia entre Entre la salida Y la primera curva De Abu Dhabi Yo creo que es incluso Más corta que en Spa Tiene que estar ahí No lo sé Ahora mismo De cabeza Y Hamilton se pone primero Vale Hamilton se pone primero Empieza a tirar con el neumático medio Y Viene la primera polémica de la carrera Y la que parece que va a ser la polémica O sea Yo ya estaba pensando Bueno Verás El bólidos Luego con Javier Hablando de todo esto Verás los apuntes Van a estar monopolizados Por esta shit No La verdad que no Luego hubo otras sits Y por parte de Nuestra querida Pero infalible Amiga Dirección de De carrera Llegamos a la frenada De la 5 Vale Y Y bueno Verstappen yo creo que era consciente Era consciente de que en ritmo de carrera No tenía nada que hacer contra Hamilton Y que si quería estar por delante Tenía que estar por delante Que ya ves tú El argumento es bastante lógico Pero que Tenía que buscar adelantar la primera vuelta Porque luego seguramente No iba a poder Entonces Se tira al interior De Hamilton En esta frenada de la 5 Y aquí pasan dos cosas Una Verstappen se tira muy optimista Estoy de acuerdo Verstappen se tira Y se va un poquito lejos Se entra un poquito Pasada la curva Pero Pero Hamilton es Tan conservador En la maniobra Tan conservador Se abre tanto Que era imposible Tomar la curva por dentro De la maniobra que hace O sea yo entiendo que Hamilton Iba evitando en todo momento El toque Porque un toque a Hamilton Sabemos que Le costaba al mundial Pero es que Me parecen extrañas las dos maniobras Primero la de Verstappen Creo que va muy optimista De interior Pero es que Hamilton Se abre tanto Se abre tanto En el vértice O sea no tenía sentido Como iba a tomar la curva Una cosa es que dejes un huequecito En el interior Y otra cosa es que Además lo que hizo Hamilton Al final Es verdad que Verstappen Termina haciendo la curva Casi por fuera Y no había hueco para Hamilton Y Hamilton En una escapatoria Que está absolutamente bugueada Que no entiendo Como no le han arreglado el bugue Pero que está absolutamente rota Vuelve por una escapatoria Que es Pues literalmente Otro circuito De ancho Y claro Puedes coger la parte de carril Que más te interese O sea Digamos que si vuelves por aquí Pues aceleran menos Pero si vuelves por aquí Aceleran más Entonces Hamilton Como no hay volardos Como no hay una guía Por la que volver Dijo Yo tonto no soy Voy a tirar por donde más Por donde más metros tenga Para acelerar Tiró por donde más metros Tenía para acelerar Y claro Esa distancia que había Entre él y Verstappen De Por decir algo En medio segundo Antes de que iniciara la maniobra Se convirtió en ventaja Se convirtió en ventaja De segundo y medio Y aquí La FIA dijo Que no Que no iba a investigar Que no iba a investigar Porque coincidía Incidente de carrera Que Hamilton no tenía espacio Y que volvía por la escapatoria Esto está rota La escapatoria Vuelvo a repetir La principal culpa de esto Es de la escapatoria Que está rota Que no hay Si tú pones un par de volarditos Un caminito de De asfalto Hecho por la zona Por la que tienen que volver Los coches Lo solucionas Porque además es un sitio Donde es fácil Pasarse de frenada Es fácil Que esto se produzca Pero como hay Una explanada gigante De líneas azules Haciendo así Puede volver Por donde te salga El pito Y Hamilton dijo Coño Pues entre acelerar 100 metros O acelerar 50 Haciendo así Acelero 100 ¿Vale? Y ya está Y esa fue la clave Por la que Empezó a sacarle distancia A Verstappen Bueno En esta maniobra Luego le empezó a sacar distancia Porque el coche corría Evidentemente Que el Red Bull Me sorprendió un pelín Que ni siquiera se investigara La maniobra Eso sí me sorprendió ¿Vale? Me sorprendió un poquito Porque no cuesta nada Investigar O sea, quiero decir La FIA puede poner Lo investigamos Aunque luego no sancione Y ya queda mejor Que directamente no investigamos Porque creo que todos Podemos estar de acuerdo En que sea sancionable o no Para mí quizás no Para mí no era sancionable Eh, mínimo Investigalo, coño Que te cuesta Investiga y ya está Y ya los de Ya Red Bull Pues se queda más tranquilo Y dice Bueno, pues lo han investigado O no tal Pero si ni siquiera lo investigas Coño Es que son ganas de provocar Es que Es tan fácil O sea Es que no lo entiendo Es tan fácil Quedar bien Con los equipos Y con los aficionados Que no entiendo No lo entiendo Da igual Eh, no lo quisieron Investigar siquiera Vale Pues muy bien No lo investigaron Y Hamilton siguió Por delante Verstappen Red Bull Pues quejado Por supuesto Pero ya lo rebajas Un poco más Porque por lo menos Lo has investigado Yo que sé Que es lo que toca En cualquier tipo de De maniobra De estas ¿No? Pero vale En fin Eh, nuestra querida No, ni siquiera fue un fallo De la FIA Esto comparado con lo que viene después Vale, o sea que Igual es que esto es anecdótico Yo siempre digo Que este tipo de fallos Es los que firmaría Que tuviera la FIA siempre ¿Vale? Rollo Oh tía Se han equivocado En que esto había que investigar O no tal Guau Si fuera eso Eh, epicarda Esta dirección de carrera Pero no No es el caso Eh, después Eh, bueno Hamilton insisto Tenía mucho más ritmo que tal Y Verstappen pues para ¿No? Para pronto Tenía problemas con los neumáticos Se quejaba mucho De neumático derecho Tal Para Y pone duros ¿Vale? Pone duros Y aquí No voy a decir un error Porque como dije en el bolidos con Javi Como digo siempre Eh, juzgar una estrategia posterior Y es lo más fácil que existe ¿Vale? Saber si era buena o mala una estrategia Después de la carrera Es facilísimo No lo creéis lo fácil que es Aquí Hamilton y Mercedes Haciéndolo bien Porque no No está mal pensar simplemente en tu rival En el campeonato A la hora de gestionar tu estrategia de boxes Es verdad que es excesivamente conservador Porque Hamilton iba Suficientemente rápido Como para seguir metiéndole tiempo A A Verstappen con Con el neumático medio ¿Vale? Unas pocas vueltas más quizás Pero Para protegerse De la parada de Verstappen A pesar de que estaba fácilmente No recuerdo bien esta primera parada Pero fácilmente estaba 5, 6, 7 segundos Deciden parar justo después ¿Vale? Porque es verdad que si tú calcas la estrategia de tu rival Normalmente Si no pasa nada raro Que aquí está la clave No te va a adelantar Deciden parar a Hamilton Justo después de Verstappen Y aquí entra El factor Checo Pérez El factor Del ministro de defensa mexicano Entra en acción Activa a Cristian Forner La checo señal Y se viene Lo que parecía Que iba a ser La lucha de la carrera ¿Vale? En este momento Parecía que iba a ser La lucha de la carrera Y a ver Que podría serlo A nivel de espectáculo Pero no a nivel de De decisión ¿No? Por el mundial Esto es espectacular Esta es maniobra De Checo Pérez Para mi son espectaculares Checo obviamente Lo he comentado alguna vez Si algo tiene bueno Checo Si algo tiene Checo Este año Que aunque no está Haciendo una gran temporada Ni siquiera una buena temporada A lo mejor si me apuras Hay cosas que tiene Checo Que no tienen otros pilotos Que han pasado por Red Bull Es la experiencia Sobre todo Y las aptitudes De guerrillero ¿No? Podríamos decir Las aptitudes De piloto luchador Probablemente Alex Albo En este año Con el coche Que tiene Red Bull A lo mejor hubiera conseguido Más puntos En más carreras Es posible No lo descarto Pero cosas como Las que te hizo Checo Pérez En esta carrera de Abu Dhabi De hacer perder a Hamilton 8 segundos En vuelta y media Eso te lo hace un guerrillero Como Checo Eso te lo hace un piloto Con la experiencia de Checo Te lo hace un piloto Que sin haber sido Todo lo rápido Que quizá debería haber sido Este año Si que en algunos momentos puntuales Ha sabido darle a Red Bull Lo que justo necesitaba ¿Vale? Y en el momento más crucial De la temporada Lo supo hacer Checo Pérez Con unos neumáticos blandos Destrozados Porque no aguantaban Esos neumáticos blandos Tantas vueltas Ni de coña Frenó Durante Vuelta y media A un Lewis Hamilton Que en ese momento Iba 8 segundos Por delante de Verstappen Y acabó a 1 A un segundo Verstappen De Hamilton Y además Lo bonito De estas maniobras Es que ninguna De las maniobras De Checo Pérez Es sucia Ninguna Todas las maniobras De Checo Pérez Entran dentro De la más absoluta De las legalidades No le hace ninguna Guarrada a Lewis Hamilton Mucha gente No Es que le hace guarradas A Lewis Hamilton Ninguna Ninguna Va cambiando de trazada No se ha jodido Tenía un coche fácilmente Segundo y medio Más lento O dos segundos Que el de Hamilton En ese momento Tienes que hacer Cosas extrañas Tienes que hacer Trazadas Relativamente diferentes Tienes que buscar Pegarte al coche Y tirarte En algunos sitios Un poco raros Y tal Pero en ningún momento Le ponen peligro A Lewis Hamilton En ningún momento Es conducción peligrosa En ningún momento Hace nada mal Checo Pérez Que no sea Retrasar Lo inretrasable Que era Que Hamilton Le adelantase Y aguanta vuelta y media Hasta en el tercer sector Porque Hamilton Yo creo que se desesperó Por completo Le intentó tirar el coche En el tercer sector Creo que nadie En Abu Dhabi Desde que llegó a la Fórmula 1 Ha adelantado En el tercer sector O sea Es como una zona Inexplorable En el sentido De los adelantamientos Pues Hamilton Estaba tan desesperado Que lo intentó por ahí Tan desesperado Y tenía un coche tan superior Que lo intentaba por ahí Tras vuelta y media Al final Checo obviamente Ya no puede más Llega un momento Que pierde la posición Y justo le da Un poquito de rebufo A Verstappen Para que sea el Que ya siga Hamilton Y se queda a una distancia De segundo y medio Es verdad que no llega Al DRS Que casi llega al DRS Pero La defensa de Checo Fue Magistral Magistral Ya digo No es una gran temporada De Checo Pérez Yo lo siento mucho De Checo Pérez siempre Espero más Y esperaba más Esta temporada Pero hay que decir Que maniobras como las de ayer Actuaciones como las de ayer Te las firma Alguien como Checo Pérez Y probablemente no Alguien como Alex Albon O Pierre Gas Te las firma un piloto Con experiencia En la categoría Te las firma un piloto Con experiencia En luchar por posición Que eso es de lo mejor Que tiene Checo Pérez Y Tiene que mejorar Para el año que viene Checo Pérez Claramente Pero Este tipo de cosas Son por las que creo Que Red Bull le renovó Porque saben que Quizá no está siendo Todo rápido que esperaban Pero que ese puntito De experiencia Les pueda aportar Muchas cosas Y el otro día Se las Se las aportó Después Claro Parece que dio un poco Igual esto Pero no Porque luego iremos A una de las claves De la carrera Bestappen Aunque se pegó Un segundo y medio De Hamilton Volvió a perder tiempo Empezó a perder tiempo Otra vez Dos décimas Dos décimas Dos décimas Hasta que empezó A irse bastante lejos Hamilton Y aquí hubo Para mí Donde estuvo la clave De la defensa De Checo Pérez A Luis Hamilton El virtual Sisticar de Giovinacci Había otros 18 pilotos Corriendo Aparte De Hamilton Ni Verstappen Ni Pérez Había otros 17 Corriendo Si no lo menciono No es por nada De hecho Valtteri Bottas No lo menciono todavía Por algo es Nadie sabe dónde estuvo Tu o el hombre Sexto noveno Pelándose con Yuki Sonoda Pues lo pasó muy bien En su última carrera Se metió en la zona media Porque como sabe Que es lo que le espera A partir del año que viene Pues quiso coger experiencia Y dijo a ver Con Alfa Romeo Voy a estar por aquí Pues más o menos Efectacular Para el tributo Es la mejor persona Una de las claves de la carrera Perdón Estoy un poquito malo Ehhh Una de las De las claves de la carrera Fue El virtual sisticar De Antonio Giovinacci Vale Ehhh Bueno Los Alfa Romeo Un drama A nivel de fiabilidad Y Williams igual Un poco De fiabilidad En el caso de Russell Y Lo de Latif Luego lo hablamos El virtual sisticar De Giovinacci Eh Provocó que Un Verstappen Que iba muy lejos De Hamilton Dijera Mira No tengo nada que perder Voy a poner otro juego De duros nuevo Porque así Por lo menos Quizá le voy a ir recortando Tiempo a Hamilton Y a lo mejor En la recta final de carrera Si a él se le caen Los neumáticos Le ataco ¿No? Le ataco Y igual puedo Ganar el mundial De esta manera ¿No? Porque en igualdad De condiciones Con este coche No le puedo ganar Estrategia inteligente Por parte de Max Verstappen Porque al final Cuando vas segundo Lo único positivo Es el segundo Es que tienes ventaja estratégica Respecto a tu rival Siempre ¿No? Puedes hacer cosas Y anticiparte a tu rival En más o menos Lo que quieras Puedes parar antes Buscar una vuelta rápida Sobre todo cuando vas segundo Y sabes que el tercero No te va a adelantar Porque está lejísimo Porque Hamilton y Verstappen Este año han estado En otra liga ¿Vale? Claro ¿Dónde está la clave De que decía Checo Pérez? Que Hamilton No podía parar Porque ya la distancia Con Verstappen No era tan grande Como si Checo No lo hubiera frenado Pero si Checo No lo hubiera frenado Probablemente Esa ventaja De segundos Que hubiera tenido Quizá le habría servido Para parar también Y protegerse De esa parada De neumáticos duros De Verstappen Por eso para mí Es tan importante Las maniobras Que hizo Checo Pérez Con el piloto británico Pero él no paró Se quedó en pista Obviamente tienes que hacer Verstappen Hizo lo contrario Que hiciera Hamilton De hecho si Hamilton Hubiera parado Seguramente Verstappen Se hubiera quedado fuera ¿Vale? Para ser líder provisional Y más vueltas Más vueltas Más vueltas Nada El caso es que Verstappen empezó a remontar Es cierto Pasó de estar a 18 segundos A 15 12 11 Tal Pero a partir de los 11 No avanzaba ¿Vale? Cuando empezaron a llegar Los trenes de doblados Y tal No avanzaba más El coche de Max Verstappen O sea no parecía que Salvo una de back De neumáticos de Hamilton Poder hacer algo Y A falta De 6 vueltas Para el final For the final Nicolás Latifi En una lucha encarnizada Con Mick Schumacher A 4 curvas después No sabemos si por sobrecalentamiento De la rueda Por esa peleilla O tal Pierde el control En la curva De la salida Del mini túnel Este que hay en Abu Dhabi Que es una curva Bastante tramposa Es una curva En la que siempre Hay bastantes accidentes Porque tiene Como una especie De perante negativo Que te echa hacia el muro Está un poco rara Hecha esa curva Yo me he chocado En el juego de Formula 1 Y yo soy buenísimo Así que imaginaos Lo difícil que tiene que ser Latifi Pierde el control del coche Impacta En el muro Abu Dhabis Abu Abu Davideño Abu Davideño Será por esta época del año Me imagino Se estampa ahí Y El mundo se para En este momento El mundo se para En este momento Yo me paro Literalmente Se estaba moviendo Y de repente me paré Me quedé congelado Banderas amarillas Coche Latifi Totalmente parado Y roto El alerón delantero Colgando tal Y se vino Se vino Safety car Coche de seguridad Claro En este momento Ese golpe de suerte Del que hablábamos Que Bestamben podía tener Para ganar la carrera Era literalmente esto Un safety car A falta de 5 vueltas Pero había un problema Había un problema La carrera podía acabar Tras safety car En este momento El mundial Estaba en manos De la velocidad De los comisarios De la fe En este momento El mundial Estaba pendiente De un hilo De a ver Cuando Retiran el coche Y cuando Pueden retirar Safety car Porque Bestamben Hizo lo lógico Yendo segundo No tenía nada Que perder Ni siquiera se podía llamar Estrategia valiente Lo que hizo Bestamben Porque fue Absolutamente lógico Paró Y puso Neumático Blando Nuevo Porque sabía Que si la carrera Acababa en safety car El seguía siendo Segundo Mala suerte Pero que como Hubiera Una vuelta En la que Atacara Hamilton Se lo comía Con neumático duro De treinta y pico Vueltas Yo os juro Que no me lo creía Este escenario Yo no me lo podía creer Digo No me puedo creer Que esto se vaya a decidir Por si hay una vuelta Final o no No me lo puedo creer Y claramente Sabía Es que era evidente Si acababa bajo safety car Era victoria de Hamilton Si acababa Bajo Carrera normal Con ese neumático Blando Verstappen Se lo come Y Hamilton No podía parar Es lógico Hamilton Eso si que hubiera sido Un riesgo grande Parar A poner neumático Blando Para defenderte O haberlo puesto antes Para esa hipotética Vuelta final Porque Verstappen Iba a hacer lo contrario Que hiciera él Entonces a lo mejor Si no hubiera habido Esa vuelta final Igual te quedas Con la cara de tonto Más grande de la historia Porque has parado Directamente has regalado La primera posición A tu rival Y no ha habido Una vuelta En la que disputar La carrera Y el caso Tras varias polémicas Y ahora entramos En este detalle Lo dejamos para el final Lo dejamos para el final El detalle De los coches Doblados y tal Tras Varias vueltas De safety car El coche de seguridad Anuncia que se va de pista Y que va a quedar Una vuelta Una vuelta Para la historia No para la historia De la formula 1 Para la historia Del deporte Una vuelta Histórica Una vuelta Que Creo que es muy complicado Volver a vivir Una vuelta En la que los dos Contendientes al título mundial Se la jueguen A ver quien quiera Adelante al otro Yo no me lo creía Yo no me lo creía Verstappen Con neumático blando En este momento Con una ventaja Seguramente de segundo Segundo y medio Respecto a su rival Porque a pesar de que No hubiera DRS El neumático marca Y mucho la diferencia Se pega a Lewis Hamilton Y en la curva 4 En la curva 4 Ni siquiera se espera La frenada de la 5 Que parece el punto lógico En la curva 4 Le tira el coche A Hamilton Para mi una maniobra Inteligente En el sentido De que consigue Que el único punto fuerte Del Mercedes Aun con poco neumático Es la aceleración en recta Y de esa manera Adelantando en esa curva Consigue que la aceleración De Hamilton en esa recta No sea tan buena Como la que podría tener En el caso de haberse mantenido Por delante Verstappen le tira el coche ahí Y esa maniobra Es la que decide el mundial En esa recta Empieza un poquito A serpentear Pero creo que dentro De lo legal No hace nada extraño Max Verstappen Y en la siguiente recta Que viene después De la chican lenta Hamilton logra Ponerse en paralelo Logra ponerse en paralelo Pero Y aquí está la clave De la reconstrucción De circuito Con la chicana antigua Quien sabe Si Hamilton Hubiera buscado Cerrar el interior El exterior Frenando en cierta manera Porque se pone por completo En paralelo A Verstappen Quizá Y esto es suponer Por suponer Con la chicana anterior Podría haber Intentando clavar el coche Por fuera Tener el interior De la siguiente Y tal En la horquilla Que hay ahora En la que tienes que ir Prácticamente a fondo En esa curva Es imposible Con un neumático Duro y desgastado Mantenerle el exterior A Max Verstappen Y esa maniobra Este circuito Que parecía Reconstruido Para los intereses De Mercedes Esta maniobra Es la que provoca Esta reconstrucción Digamos La que provoca Que Hamilton Inteligentemente diga Por fuera No voy a ningún sitio Se acabó Antes que irme Fuera de la carrera Que se hubiera quedado Muy mal Para la reputación De Luis Hamilton Podría haberse tirado El exterior Y mantenerse Pero seguramente Habría perdido el control Del coche Y hubiera quedado fatal A nivel de reputación Que en tu duelo Con Verstappen Quédes fuera De la carrera Hubiera quedado fatal Frena Y ya a partir de ahí El coche de Verstappen Tira millas No se puede hacer nada El tercer sector Además que era El sector de Red Bull Nada que hacer A nivel de agarre Contra el Contra el piloto Contra el piloto holandés Que consiguió Su primer campeonato Del mundo Las imágenes Son espectaculares De los box de Red Bull La de Toto Wolff Enfadado también Criticando a Michael Mas Eso no podía ser Lo de la última vuelta Que tenían que volver A resultar de la vuelta anterior Ahora hablamos de eso Pero Max Verstappen Pensad que os agarró Como el primer campeón Holandés De la historia De la Fórmula 1 Como el primer campeón De la era híbrida Que no conduce Un Mercedes Hemos tenido que esperar Desde 2014 A que pase esto ¿Vale? Es que es espectacular Es espectacular Un final de mundial De auténtica De auténtica película Y por desgracia Tuvo polémica ¿Vale? Por desgracia tuvo polémica No me olvido De la polémica En este periodo de Sefticar Pasaron Pasaron cosas Mercedes protesto Dos cosas ¿Vale? Una para mí No tiene ningún sentido Y es Ensuciar la imagen De marca de Mercedes Porque no vas a ganar nada Que es la tontería De quejarse De que Verstappen Había adelantado Bajo Sefticar A Lewis Hamilton Es evidente Que en las frenadas Antes de la relanzada Verstappen se pone En paralelo Pero eso se hace mucho Eso se hace mucho Y aunque Hay alguna imagen En la que seguramente Se vea que por centímetros Este El coche de Verstappen Por delante Esto pasa Mil veces Bajo los periodos De Sefticar Y mientras No se quede por delante Y sea cuestión De décimas de segundo Las que se encuentren Por delante No hay nada que hacer Vale, yo creo que Mercedes Aquí hizo un poco el tonto Pues está La verdad Con esta decisión De querer apelar esto Hizo un poco el tonto Pero Pero La otra protesta Que así presentó Tiene razón Tiene razón para presentarla Ojo No van a conseguir Evidentemente Que le quiten el Mundial a Verstappen No van a conseguir Que se rehaga La carrera completa Vale, de hecho Ya se desestimó el recurso Y ahora es verdad Que estaban amenazando Con llevarlo al tribunal Del arbitraje deportivo O algo así Como al organismo Más gordo que hay De la justicia del deporte Yo creo que se retratarán Antes de hacerlo En plan Bueno, aceptamos la derrota No pasa nada Pero Un poco de razón tiene Me refiero Los artículos El reglamento La formularon Es súper complejo Está dividido en muchos apartados Y de verdad Es muy complejo Y muy difícil de aplicar Estoy de acuerdo con ello Pero Hay una cosa que pasó Que Es complicado De defender Durante el periodo de Shifticar Había coches doblados Entre Entre Lewis Hamilton Y Max Verstappen Obviamente En las últimas vueltas de carrera Pues Hamilton y Verstappen Van a otro ritmo Tenían coches Tenían coches doblados Por medio ¿Qué pasa? Que he dado muy pocas vueltas Para el final Y entonces hay una norma En la que se especifica Que cuando tú dejas Desdoblarse a los coches Tienes que esperar una vuelta más Para relanzar la carrera ¿No? ¿Qué pasó? Primero la FIA Dijo que no se iban a permitir A los coches Desdoblarse No se les iba a permitir Por tal Pero Tal que al minuto Dijeron que Si se pueden desdoblar Varios pilotos Justo Justo Los que estaban Entre Hamilton Y Verstappen No sé lo que hubiera pasado Si se relanza la carrera Y Verstappen Se hubiera tenido que quitar Los doblados No tengo ni idea ¿Vale? Yo creo que lo hubiera adelantado Igual Porque al final Yo creo que se hubiera Apartado todos los doblados Y punto Pero Esto Es raro Cuanto menos es raro Porque claro ¿Qué pasa? La carrera se relanzó Sin que llegaran seguramente Estos coches A reagruparse otra vez ¿No? O sea no No hubo esa vuelta extra ¿Por qué? Porque no quedaban Vueltas extra Si se explica Que hubiera sido 15 vueltas antes del final Igual sí Pero como fue a 5 No dio tiempo Entonces claro El artículo especifica Que hay que esperar una vuelta Cuando se desdoblan los coches Pero No dice nada Si solo se desdoblan Algunos coches Es muy complejo Vale yo Entiendo que no es fácil Pero creo que este es el matiz Al que se va a agarrar la FIA Y por el que no va a pasar nada Aunque debería pasar Aunque esto debería acabar Con dimisiones En la sede de la FIA Esto debería acabar Y probablemente no solo Michael Massey O sea lo personificamos Todos Michael Massey Puedo estar de acuerdo Al final es la cara visible De la FIA ¿No? Y el director de carrera Pero seguramente no sea solo él El que quizá tendría que Que dar un pasito al lado Y pedir perdón Y hacer algo para Para evitar esto otra vez ¿No? Eh Tiene razones Mercedes para protestar Porque lo que se hizo Lo que se hizo es Forzar un pelín el espectáculo Y me jode decirlo ¿Eh? Porque la temporada No necesitaba este Este Esta manera de forzar el espectáculo Para haber sido espectacular Pero es cierto Que cuesta comprender Esta decisión De De la FIA De De apartar justo los coches Que están entre primero y segundo ¿No? O todos los doblados O ninguno ¿No? Eh Habrá pasado más veces en la historia Yo no recuerdo un precedente A pocas vueltas del final En el cual se desdobran Algunos coches No recuerdo ¿Vale? No sé si ha pasado Pero a lo mejor se ha pasado Que se han desdoblado Algunos pilotos solo determinados Pero en otras circunstancias ¿No? A falta de más vueltas o tal Pero es cierto que Entiendo que Mercedes Pueda estar un poquito Enfadada con esto Lo puedo entender Lo puedo entender No Esto no quita Que Red Bull lo hiciera bien Que Verstappen lo hiciera bien Ellos no han hecho nada mal Por supuesto Y para mí Verstappen es un justísimo Campeón del mundo de Fórmula 1 ¿Eh? Que las carreras El campeonato Aunque se haya decidido en la última vuelta No es solo la última vuelta ¿Eh? O sea Tengámoslo claro esto No es solo la última vuelta de una carrera Durante toda la temporada Para mí Verstappen Siempre lo he dicho En mis vídeos y tal Creo que se merecía un poquito más El mundial que Luis Hamilton Porque apenas le recuerdo Ningún fallo en la temporada Es espectacular Y Hamilton sí ha tenido Algunos fallitos Un poquito más grandes ¿No? Que Max Verstappen Aunque para mí Es el mejor campeón de la historia En la temporada de Fórmula 1 Max Verstappen Y probablemente Luis Hamilton El mejor subcampeón De la historia Porque el nivel de igualdad Que ha habido entre ambos Es espectacular Pero No quita Que Viendo el reglamento Y viendo tal Mercedes y Toto Wall Tengan razones para afadarse Porque claramente Se vio Sin una negligencia Una patillada más De la FIA Y no es la primera Y son los errores Realmente graves Porque ya digo Equivocarte a la hora de Ay no sé si este tendría que sancionar Con 5 segundos o 10 Es importante Lo suyo es acertar Pero bueno Puede ser algo interpretable Pero tu reglamento Te lo tienes que conocer Y es muy probable Que lo que se hizo en Abu Dhabi No tuviera cabida En el reglamento Que sí Que el reglamento Casi todo está supeditado a Bueno Si el criterio del director de carrera Tal No sé que Todo está supeditado Al criterio del director de carrera Pero el criterio del director de carrera Debe tener los mínimos sentidos Si no no habría un reglamento detrás Si no podría hacer lo que quisiera Constantemente Entonces Entiendo El enfado de Mercedes No lo comparto No creo que vaya a pasar nada Estoy convencido de ello Y Pero no les critico Que protesten por ello Porque Mínimo Aunque no van a conseguir Que este mundial se lo quiten A esta prisión de granjamente Porque no tendría sentido Porque repito La carrera se disputó Esa última vuelta se disputó Y va a estar pelado del alto Legalmente en pista Luis Hamilton Entiendo que al menos con esto Querrán generar el revuelo suficiente Para que Rubeden cabezas En la FIA En el sentido No literal Vale Esperemos Creo que esto es Juego de tronos Pero en el sentido De que haya dimisiones Y haya cambios Para el año que viene Y para que Dirección de carrera Que obviamente es el árbitro Y siempre va a influir En el campeonato No influya tanto Porque este año Está muy protagonizado Por la influencia de Masi Y lo peor Lo peor No es O sea Quiero decir Mucha gente dirá No Es que Si eres muy de Mercedes Que siempre favorece a Red Bull Y si eres muy de Red Bull Que siempre favorece a Mercedes Que no Que es un mono con pistolas El que dirige las carreras Es un mono con pistolas Y a veces dispara a uno Y a veces dispara a otro Da igual No tiene sentido O sea No puede seguir No puede seguir Esta dirección de carrera No puede ser tan protagonista Porque ha tenido fallos De negligencia De a veces desconocimiento Del reglamento O sea No fallos de Esta maniobra Podía ser 5 segundos Podía ser un En drive through No, no, no Fallos de no conocerte el reglamento En Bélgica pasó O sea La patillada de Bélgica Y sigue Que se supone Que no debería haber habido Una carrera legal Con las vueltas que se dieron Y lo hubo Y se repartieron puntos Y ha quedado para adelante Y han tirado para adelante Porque el criterio Y el director de carrera Y porque para el tipo Y porque es su puta madre ¿Vale? Es normal Que Mercedes proteste por esto Y yo creo que saben Que no van a conseguir nada Contra Stappen Y contra Red Bull Porque en el fondo Son conscientes Que la victoria es justa Pero Pero sí que creo Que van a intentar generar El revuelo suficiente Para que haya Haya movimiento En la sede de la FIA Y que Me jode decirlo así Porque no me gusta Criticar el trabajo de la gente Pero que el año que viene Tengamos un director de carrera Más competente Que lo que hemos tenido Esta temporada Pero bueno No quita que el mundial Haya sido precioso Al final Que hayamos tenido Una última vuelta De lucha de verdad Entre Hamilton y Verstappen Me gusta mucho Que se haya decidido Con una lucha limpia ¿Vale? Es verdad que Que Verstappen Con un coche más rápido Pero bueno Dentro de caben Lo más limpio posible Después de una temporada dramática Que cada vez que se juntaban Estos dos Era un City Car Y estoy contento Estoy contento Con como se ha desenlazado El mundial Y ya digo A mi quien lo ganara Me daba absolutamente igual Si que me apetecía Un pelín más Lo de Verstappen Porque fuera la variedad Así que Por esa parte Podría estar un poco más contento Pero sinceramente Si hubiera ganado Lewis Hamilton Era imposible decir Que no se lo merecía Así que también Me hubiera alegrado Por el piloto británico El octavo será esperar Y creo que el octavo mundial De Hamilton Que yo creo que podrá llegar Va a valer mucho El año que viene Si consigue ganar Ese octavo mundial Va a valer muchísimo Va a valer por todos Sus mundiales anteriores Prácticamente Quitando el de 2008 Así que veremos Veremos como queda El duelo Entre Max Y Hamilton Porque yo creo que Puede parecer que Esta batalla De este año Ha acabado Pero es como el principio De una gran guerra Me parece este año Es como el principio De una gran guerra Mercedes sabe Que Red Bull es un rival Más que serio Si no lo sospechaba Todavía ya lo saben Que Verstappen Es una bestia Al nivel de Lewis Hamilton Y que van a tener Que currárselo mucho El año que viene Con nuevo reglamento Y toda la historia Para poder Poder ganarles Veremos el 1 De vuelta en Fórmula 1 Max Esta vez ya ha confirmado Que va a llevar El número 1 En el coche Y Buah No sé No sé Va a ser un mundial precioso El año que viene Yo dudo que vaya a ser Tan bonito El año que viene Pero va a ser Un mundial absolutamente Precioso Pero bueno Nada más Que comentaros hoy No va a ser tan largo Como otras veces el vídeo Bueno no he comentado Joder no he comentado De Carlos Sainz Que ha quedado tercero Y tal Bueno lo comento por encima Perdón eh Es que me centro mucho En la lucha para el mundial Pero coño es que es Casi lo que ha nublado todo Pero bueno Que Carlos Sainz muy bien Que no hacía falta Yo creo ya que O sea yo creo que ya no es ni sorpresa Que Carlos Sainz Haga temporadas increíbles Yo creo que ya ha empezado A dejar de ser sorpresa Pero tengo que reconocer Que me ha vuelto a sorprender No esperaba que quedara este año Por delante de Charles Leclerc Y lo ha hecho Es verdad que por una diferencia mínima Vale Pero lo ha hecho Lo ha hecho Y Suerte o no En esta carrera Tal no se que tal Lo que está claro Es que ha estado al nivel Del piloto que lleva Tres años en Ferrari Y que es claramente El número uno Según propio Mattia Binotto Pues el número dos Ha estado por delante En la última carrera Y en los momentos importantes Ha sabido estar Ha sabido estar arriba Con otro podio más Saliendo en la foto Más importante del año Que es la de La de este podio Y me alegro mucho Por Carlos Sainz Porque es un tío Que no para De superarse a sí mismo Y que ahora mismo Yo ya tengo Cero unidades de dudas Que si Ferrari Da con la técnica El año que viene Ese mundial se lo disputa Ese mundial lo disputan Entre los dos Entre Leclerc y él Y seguramente más pilotos Pero hay coche Si hay coche Hay pilotos en Ferrari Es la mejor noticia Que tienen Que tienen en Maranelo Si llegan a hacer coche Tienen pilotos de sobra Y tienen dos Y a ver como lo gestionan Porque esto es verdad que Ferrari no es especialista En gestionar este tipo de cosas Pero Que Carlos Sainz No ha llegado a Ferrari Para ser barriquelo Está cada vez más claro Está cada vez más claro Y que Leclerc Va a tener que sacar Lo mejor de sí mismo Para ganarle también Salvo que empiecen A darse puñete Uno y otro En cada carrera Que entonces ahí Si tenemos un problema Pero bueno Ferrari sabe siempre Gestionar muy bien esto Por supuesto que no Pero bueno No sé Lo demás No sé que comentar Estoy un poquito triste Por la Tifi O sea, sabéis que la Tifi Me cae bien De manera no irónica Es amigo mío Ya habéis visto Mi clip de la Tifi Saludándome Y me da un poco de pena La oleada de hate Que le habrá caído Por esta maniobra Que involuntariamente La ha convertido En uno de los protagonistas Del mundial Como decía al principio Es un poquito Del que le ha pasado a Glock A A A que le ha pasado a la Tifi Un poquito del giro de guión Pero bueno No es su culpa Quiero decir El hombre cometió un error Como todo piloto puede cometer De hecho La Tifi Pues no es de los más habilidos De la parrilla Pero No está bien Si habéis muy de Hamilton Si habéis muy de tal No insultéis Nunca un piloto de Fórmula 1 Porque Para nadie es agradable Chocar el coche Ni a falta de cuatro vueltas Y mucho menos Sinceramente No creo que sea una situación agradable Ser consciente De que Involuntariamente Has decidido En la lucha El campeonato del mundo No tiene que ser agradable Y Yo creo que la bromita Siempre está bien O sea, hacer la comedia Siempre está bien Yo siempre hago la broma De hecho Yo voy a tener que marcar Una foto de la Tifi Porque he perdido una apuesta en Twitter Pero Que no se os vayan Las manos con las bromas A veces Tened en cuenta Lo que es una broma Lo que es la parte graciosa De la broma Y Ya sea para hatearlo O para Alabarlo Porque era muy de Maxi Y tal Se alegra mucho por su victoria Tened Tened en cuenta Que hay personas Detrás Hay personas reales Con sus sentimientos y tal Y que aunque parece que los veamos Ahí muy lejanos Que corren en Fórmula 1 y tal Son personas como nosotros Y Está bien Hablar de ellos Y opinar Y yo joder Yo me dedico a opinar De pilotos de Fórmula 1 Constantemente Creo que hay que tener respeto Por lo que hacen ¿Vale? Por cualquier persona No por los pilotos solos Por cualquier persona De la vida ¿Vale? Que hay que tener respeto Y si vas a hacer bromas Ser consciente De que siempre se interpreten Como bromas ¿Vale? No ir a hacer daño Ni hacer quizá Excesiva sorna Entonces Me da pena Porque la Tifi seguro Que está pasando mal Estos días Estoy convencido de ello Pero bueno Ya está No queda otra Yo creo que Se puede recuperar De estar bueno De Nicolás Y por mi parte Oye es verdad Que curiosamente Dio pie Al mejor final de mundial Quizá de la historia De la Fórmula 1 Pero No de forma No de forma voluntaria Ni mención merecen Los que pensáis O los que podéis pensar Que he visto alguno Por Twitter Que esto era intencional Por parte de la Tifi Para darle el mundial A la Vestape ¿Sabes? Vale, perfecto Sí, la Tifi Vestape Compañeros desde chiquititos En fin Nada más Amigo, nada más Quería comentar Eso de Carlos Sente Fernando Alonso No he hablado siquiera Porque bueno Estuvo irónico Por la radio Estuvo gracioso O sea Fernando Alonso Es ese señor mayor Al que ya le da igual todo O sea, literalmente Lo que pasa es que Sigue siendo buenísimo El cabrón Y es muy gracioso Ver a Fernando Porque va loquísimo Al final mantiene El quinto en constructores Con Alpine Lo he dicho Que Carlos Sainz Quinto en el mundial Por delante de Norris y Leclerc Sí, creo que sí Bueno Alonso Su mensaje de radio final Diciendo que el año que viene Va a ser mejor Que esto sea un calentamiento y tal Veremos Ojalá se produzca Y una buena temporada En general una gran temporada Y no puedo tener más ganas De que empiece la siguiente La verdad Estoy muy ilusionado Con la Fórmula 1 Y cada día estoy más contento De decir un día Coño, voy a dejarme hacer Vídeos de De Fórmula 1 Aquí en internet A ver qué tal El contenido no para En Fórmula Fons A partir de aquí O sea, no os penséis Que porque acaba la temporada Yo paro Porque tengo bastantes Más cosas que hacer De hecho, me estoy haciendo Me estoy haciendo una lista Con determinados vídeos Se viene dentro de poco El ganador de la Porra Fons Mulera Se vienen Los equipos en 10 minutos Quiero hacerlos este año también Que ya sabéis que son 10 vídeos Hablando en 10 minutos De cada equipo Y además son siempre 10 minutos clavados Si no os vais a las 7 de año Paso y lo veis Sorpresas y decepciones Notas a pilotos Más bólidos con Javier Todas las semanas Va a haber muchas cosas Va a haber cositas Habrá pronósticos Para el año que viene Por supuesto Habrá historias Habrá historias También en Twitch También voy a estar muy activo Seguramente ahí No hablemos tanto de Fórmula 1 Lo dejamos un poquito más aparcado Y volvamos un poquito Al tema de hacer gameplays De hablar de otras historias Y tal Pero va a haber contenido Entonces también no os preocupéis Que por cierto Os tengo que dar las gracias Porque el otro día Después de la carrera Que sí hicimos un directo Charlando un poquito De la misma y tal Fuimos más de mil personas Nunca había superado Las mil personas en directo Creo que en Youtube Una vez sí Creo que en Youtube Una vez en directo Sí que tuve más de mil personas Pero en Twitch No lo había hecho nunca Y bueno Muchas gracias a todos Porque fue una locura Nos estábais todos emocionados Por la carrera Yo también vaya Y fue súper bonito Ese 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 directo ¿No? Luego sigo haciendo más Con una media de espectadores Un poco más baja Pero me sigue gustando Pero vaya Que en Twitch voy a seguir activo Eso sí No, Twitch no será Como siempre digo No será siempre todo Fórmula 1 Habrá veces que hagamos otras cosas Y Fórmula 1 Sí que va a ser Fórmula 1 Evidentemente No voy a empezar a hablar aquí de Cricket Pero Eso Que si me queréis seguir viendo Que no os preocupéis Que aunque la Fórmula 1 Pare tres meses Aunque no tengamos gran premio Hasta el 20 de marzo Si no recuerdo mal Va a seguir habiendo contenido Aquí en Fórmula 1 Y más cosas Aparte de lo que os he dicho Tengo que pensar en Que me gustaría charlar con gente Quiero hacer cositas ¿Vale? Sé que la sección Por ejemplo Del quién quieres Quién crees Os gustó bastante Así que quiero darle Un retoquesillo Y poder usarla en esta En esta post Pretemporada 2000 2021 2022 Así que nada Gente Gracias Por acompañarme Durante todo el año En los apuntes Siguiendo esta temporada Espero Que sigáis la temporada que viene Y los que estéis llegando ahora Que llegáis al final Pues espero que os quedéis conmigo Y que os guste Lo que hago ¿No? Yo al final Siempre lo digo ¿No? Lo dije desde el principio Desde mis primeros vídeos Yo no soy un experto En Fórmula 1 Yo seguramente no sepa más que tú Seguramente no sepa más que tú El que está viendo esto Pero sí que soy una persona Con ilusión con lo que hace Y que Bueno Tiene un micrófono delante Y le gusta Le gusta opinar sobre lo que ve Con respeto Con educación Y conociendo sus límites Y creando buen rollo Alrededor de Una competición Que me gusta tanto Como es la Fórmula 1 Es lo que he intentado transmitir Con un poquito de humor De vez en cuando Si me sale No siempre es gracioso Lo siento Pero yo me río Y es lo que llevo buscando Desde que estoy aquí Creo que lo he conseguido Estoy bastante orgulloso Estoy muy orgulloso De la comunidad que queda alrededor Estoy muy orgulloso de vosotros Y Es verdad que no crecemos mucho Siempre lo digo Me da un poco de pena Porque me gustaría crecer más Pero Tengo que decir Que el cariño que recibo Con los 27.000 Que somos en YouTube Si creo Una cosa así Para mí es como si fuerais 100.000 Entonces creo que eso vale más Que ningún otro número Gracias Por Por elegirme Para Para seguir la temporada De Fórmula 1 Y Nos vemos El Nos vemos el año que viene No que coño Que va a haber muchos vídeos ahora Los próximos apuntes Van a tardar bastante en llegar Obviamente Pero que nos vamos a seguir viendo No os preocupéis Os quiero mucho Cuidaos No os preocupéis